Santo, santo eres Jesús, eres grande, queremos que este fin de semana estalle en las redes sociales, en las plataformas, por el poder de Dios, por el poder de la alabanza, que todo aquel caído se levante, que exista sanación, milagros y prodigios, y por eso comenzamos a alabar, a alabar y a bendecir, y en esa alabanza confiamos, en esa alabanza nos abandonamos, gloria a ti Jesús, bendito seas, grande eres Señor. Santo, santo eres Dios, bendito seas, 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 En tu nombre hay poder Y somos testigos, Jesús, que en ti hay poder En tu nombre hay poder Hay amor, en tu nombre hay amor Hay amor, en tu nombre hay amor Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder Gloria a ti, Jesús Hay poder, en tu nombre hay poder Hay poder, en tu nombre hay poder Hay amor, hay amor En tu nombre hay amor Hay amor, en tu nombre hay amor Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder Hay poder Hay poder, en tu nombre hay poder Hay poder, en tu nombre hay poder Hay amor, en tu nombre hay amor Hay poder, en tu nombre hay poder Hay poder, en tu nombre hay poder Si hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón Sanación, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder Gracias por ver el video